Voy a presentar mi último plan para que toda la civilización vaya al cine el 11, 12 y 13 de mayo. Durante estos tres días invadiremos las salas de cine con nuestra película Asterix, la residencia de los dioses, a un precio escandalosamente desorbitados. 2,90 euros casi tres. ¡Ah, de César! ¡Qué bueno eres! ¿Qué está maquinando el César? Una idea genial y es Asterix. El 11, 12 y 13 de mayo, el cine más barato. ¡Aviso a todos! ¡Viva el Cinex! ¡A ese precio, cómo no hay! Asterix, la residencia de los dioses, 30 de abril, estreno en cines. Recuerda darte de alta antes en fiestadelfine.com. Nos vemos en el cine.